¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El día de hoy les traigo un tutorial de este look, que es un look como monocromático en tonos duraznitos, rositas, que se me hace que está como perfecto para el verano. Está así como medio dreamy, no sé por qué se me figura como maquillaje de tipo hada, como que glowy, todo rosita, monocromático y así. Siento que este look con un outfit todo blanco se vería perro. Y pues bueno, si les interesa ver cómo lo hice, sigan viendo el video. Ok, lo primero que voy a hacer es ponerme un primer en la cara y voy a usar mi Pores No More Illuminizer Primer de marca Dr. Brand. Y este es un primer que tiene como doble función porque te difumina los poros y al mismo tiempo te da como un brillito y un glow a la cara, entonces está muy padre. No te tienes que poner en toda la cara, simplemente en las partes donde quieres que haga el efecto, como aquí donde tengo coritos abiertos. Y me voy a poner también un poquito aquí en la barbilla y aquí en la frente. Igual en los puntos que quiero que se me haga como más luminosidad a la hora de aplicar el maquillaje. De base voy a usar mi Number 7 Instant Ratings Foundation en color Warm Beige. Y este es mi color de verano porque ahorita estoy como un poquito más bronceada, entonces tengo dos colores. Uno que es más clarito y este que es más fuerte. Y esta base tiene una fórmula súper luminosa y súper ligerita, entonces me va a dar así como un look muy fresco que no parezca que traigo mucho peso en mi cara. Y lo estoy difuminando con esta brocha, este es de Urban Decay y creo que se llama Optical Blurring Brush, algo así. Como la base está más oscura que el tono de mi cara porque mi cuerpo está más bronceadito, pero mi cara me la cuido con protector solar. Es muy importante difuminar hasta las orejas y que no se vea así como que traigo una máscara. Entonces llevarlo bien hasta bajo el cuello, hasta las orejas y todo eso para que se vea como que de verdad ese es mi color. Voy a usar el mismo corrector que casi siempre uso que es el Maybelline Better Skin Concealer. Nada más que ahora voy a usar el tono número 30 que se llama Light Medium. Generalmente uso el 20, pero como ahorita les digo que traigo un poco más de bronceado. Voy a usar este que está un poco más oscuro. Y me voy a poner en todas las zonas altas para que me ilumine un poquito, además de en mis ojeras. Y voy a difuminar con esta misma brocha. Extiendo el corrector un poquito a mis párpados y esto me va a servir como primer o prebase para mis sombras. Ya que he terminado de aplicar el corrector, voy a sellar el corrector abajo de mis ojos. Y voy a tomar de mi Highlight & Country Palette este color amarillito que es como un iluminador mate. Y voy a agarrar así como una brocha chiquita y voy a voltear para arriba. Y me voy a sellar aquí mi corrector para que no se me meta como en las arruguitas. Y este también lo voy a usar para sellar mis párpados y sellar el corrector que usamos como primer. Para mis ojos voy a empezar con este color que voy a usar como color de transición. Este es un blush de MAC, se llama Melva. Pero me encanta usarlo como sombra, entonces lo voy a agarrar en esta difuminadora de Morphe. Le quito el exceso. Y lo voy a empezar a poner de fuera de mi ojo hacia adentro en la cuenca. Así con movimientos como de limpio para brisas, para adentro y para afuera. Esta sombra me va a ir depositando color y también me va a ir como profundizando la cuenca para que se me hagan los ojos como un poquito más profundos. Voy a acercar un poquito más. Ya que apliqué este color voy a pasar con mis siguientes colores. Y para eso voy a usar esta paleta, que esta paleta no la pueden conseguir porque fue una como colaboración específica con Boxycharm de Puer. Pero son los únicos colores que tengo de este estilo, entonces son los que voy a usar. Voy a usar estos como naranjitas, rositas. Pero cualquier sombra que tengan más o menos estos colores les puede funcionar. Entonces voy a agarrar primero esta naranja que se llama Nakey. Y con esta brochita que está como chiquita y compacta lo voy a tomar. Y voy a poner este color en mi párpado, nada más a como depositarlo. Y ya que deposité ese color voy a volver a tomar mi blush y lo voy a iluminar con este. Y ya nada más le voy a quitar como el exceso de sombra que quedó aquí. Y nada más voy a difuminar aquí al final para como borrar las orillitas. Eso es todo lo que voy a hacer de sombra. Como vieron es un ojo súper simple. Nada más voy a agarrar otra vez mi brochita esta chiquita. Y voy a tomar el blush este. Y me lo voy a pasar por las pestañas de abajo como un poquito smokey. Enfocándolo principalmente aquí como en la mitad de afuera. De mi Highlights & Contour Palette voy a tomar este iluminador que se llama 125HZ. Que es un color como rosita champañita. Y voy a agarrar con mi dedito y lo voy a poner aquí en mis lagrimales. Y lo voy a agarrar con otra brochita como difuminadora limpia. Voy a tomar igual el mismo color. Le quito el exceso y esto me lo voy a poner aquí en el huesito del arco de la ceja. Ya nada más tomo mi difuminadora por última vez y voy a volver aquí nada más a difuminar tantito. Como rímel voy a usar mi Daryl de Benefit. Que este es un rímel que no da tanto volumen pero hace como súper larga las pestañas. Que es el look que quiero lograr ahorita porque quiero un look así como muy tipo dreamy. O sea que no esté tan cargado más como casualito. Entonces nada más quiero que me alargue un chorro las pestañas. Y este rímel me lo hace cuenta que yo me lo pongo como así con la varita horizontal. Y ya que me lo apliqué pongo la varita vertical y empiezo a alargar las pestañas. ¿Ven esa diferencia? Bueno ya que terminé con los ojos voy a continuar a terminar la cara. Y la verdad es que voy a hacer algo súper simple. Porque quiero que el enfoque principal sean como los ojos. Nada más voy a poner un poquito de bronzer. Y voy a usar mi Bronze Booster de Physicians Formula. Que es este. En color creo que es Light Medium. Voy a agarrar un poquito con mi brocha. Le quito el exceso. Lo voy a poner aquí en mis pómulos. Nada más como para darle un poquito de, no sé, calidez a mi complexión. Para mi blush voy a usar el mismo blush de MAC que usé para mis ojos. Que es el MAC Melba. Porque quiero que se vea como un look súper monocromático. De los ojos y las mejillas. Entonces voy a aplicar un poquito de este. Igual le quito el exceso. Y lo estoy aplicando como aquí en las manzanitas. Y lo agarré un poquito también arriba. Para terminar la cara me voy a poner iluminador. Y voy a usar el mismo 125 HZ de mi paleta Highlight and Country Palette. Que es el mismo que usé en mi lagrimal y en mi huesito de las cejas. Y lo voy a tomar con esta brocha de E.L.F. Le quito el exceso. Y lo voy a poner aquí sobre mis pómulos. Y este es un highlight muy natural. Pero así es como lo quiero porque es como un look más como de día y natural. Voy a poner un poquito en la nariz. Y voy a tomar con mi dedo y me voy a poner aquí en el arco de mi boca. Y para terminar voy a pintar mi boca. Y voy a usar este de Maybelline que se llama Vivid Matte Liquid en color Nude Thrill. Que es este como rosita. Voy a poner un poquito y lo extiendo con mis dedos. Y listo. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado. A mí me encantó como salió. Siento que está perfecto para el verano pero no es el típico maquillaje. Es como una opción medio diferente. Entonces bueno, espero que les haya gustado. Si se acaban hasta el final del video, muchas gracias por estar aquí. No se olviden de suscribirse. Y nos vemos en la siguiente. ¡Bye!